Un lindo día para todos nuestros seguidores, reconociendo que nada es imposible para Dios. Comienza una nueva semana y vamos a consagrar esta semana que comienza para el Señor, dedicándole a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él puede hacerlo de nuevo. Dios puede hacer que las circunstancias y los eventos trabajen a nuestro favor. Métase en oración con Él, pídale a Él, hable con Él y va a ver la gloria del Señor moverse en su vida. Él puede mover a personas para que nos favorezcan. Él puede llevarnos de donde estamos a donde deseamos estar, bajo su voluntad. Son pequeños milagros que Él puede hacer, porque hay milagros grandes, pequeños, medianos, tal vez grandes para unos, pequeños para otros, pero todos son milagros que esperamos del Dios Todopoderoso. Él quiere orar de la mejor manera. Y dice Lucas 5, versículo 4 al 6, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamá adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor dio una orden, que vogara más adentro, que lanzara la red más al fondo. Tal vez estás lanzando muy afuera tu red y Dios quiere que la lances más allá. O sea, que te metas y te sumerjas sin temor, que Dios va a hacer grandes cosas y te va a dar la provisión abundante o en cualquier área de tu vida que estés pasando. Y el Señor va a mostrar la gloria sobre tu vida. No tengas temor de lanzar la red más allá. No se va a perder. Va a salir llena de provisión. Así que, lánzala en el poder del Espíritu Santo de Dios y bajo el pacto de la sangre de Cristo para la gloria de Dios Padre. Yo te invito para que oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias poderoso y soberano porque tú eres Dios de milagros. Dios que todo lo puedes. Señor, te damos gracias porque tú alientas a los corazones apocados en este día para que puedan lanzar su red más allá sin temor. Porque has prometido abundancia de peces, de pan, de trigo, de vino, de aceite, de sanidad, de restauración. Hoy declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas y consagramos esta semana para ti bajo el pacto de la sangre de Cristo nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, sobrinos, esposo, iglesia, nuestra nación y todo lo que nos has dado bajo tu pacto de sangre en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por el milagro de hoy. Amén. Un feliz lunes.